En completo estado de ebriedad, el subdirector operativo de la Secretaría Municipal de Cancún, José Luis Lara Jiménez, fue detenido la noche del miércoles en el fraccionamiento Paseos del Caribe, luego de disparar en seis ocasiones frente a la casa de un familiar. Los habitantes de la zona reportaron al 911 una serie de detonaciones sin imaginar que el presunto responsable era un encargado de cuidar el orden de la ciudad utilizando el arma de la institución a la que pertenece en su día de descanso. Los casquillos levantados eran 9 milímetros, mismo calibre que se han utilizado en varias ejecuciones y en el ataque a la Vicefiscalía General del Estado, por lo que podría pensarse que algunos elementos podrían estar al servicio de la delincuencia. Lara Jiménez fue señalado como una persona prepotente y que continuamente amenaza a sus vecinos de la zona con el arma que porta y no es la primera vez que la acciona. ¿Será que el secretario de Seguridad Pública, Darwin Puca Costa, pondrá una sanción ejemplar a este elemento, cuyo caso por cierto ya se encuentra en asuntos internos?